La primera máquina, señoras y señores, entonces, señoras y señores, va a partir el 232, en un instante, ya está para partir, atención Perú, Walter Sánchez, en este instante, Liva Largo, se fue, se fue, estamento de Purima, en Abanca y Cito, un feliz fin de semana, va a partir Horacio Canepa, señoras y señores, el tercer lugar, Horacio Canepa, coche, señoras y señores, largo, largo, se fue, se fue, Está ahí Gutiérrez con Patricia Gutiérrez, las hermanas Gutiérrez, en un Hyundai 110, está informando ovación del surro, Natural Agro, Líder y Largo, el coche número 69, estamos en el distrito de Independencia, El coche número 29, reiteramos entonces, desde la quinta máquina en partir, Diego Valencia con más rojas, somos ovación del sur, en vivo y en directo, va a alargar, va a partir, el coche número 26 del sur, De dos minutos, Erick Polas, va a alargar, señoras y señores, somos ovación del sur, va a partir, atención Perú, va a alargar esta máquina, señoras y señores, señoras y señores, Bien, cuántos kilómetros se corren, el día de hoy, va a alargar, atención, el coche número 275, Atención Perú, va a alargar el dociclo, el ciclo largo, Atención Perú, va a alargar, el ciclo largo, La semana, nos escriben, por favor, para saludarlos, de qué parte, nos están viendo, esta transmisión, en vivo y en directo, que lo estamos haciendo, a través de ovación del sur, atención Perú, va a alargar, el ciclo largo, ya en el punto de partida el coche número 298 que partirá en el puesto número 9 el 298 ya donde vende la chuta no debe ser de ahí moisés sus camaitas un abrazo a la instancia compartan por favor la transmisión va a partir el 477 después de mucha fanática a los tóxicos los seguidores de salud para jonathan ronald para ángel huanca suerte fabiola ahí está mil y lo es vamos fabi paulo ovación del sur en vivo y en directo con nuestro el orden tradicional donde se hace deporte ahí está ovación del sur una bandera de la provincia de melgarra y aviris salud para el presidente de la comisión de la equipa bruna ceballos valió las felicidades estaremos muy pronto también en el radio y premios ciudades a la equipa señoras y salud para los jugadores juan de dios un abrazo marquitos tierra ovalle un feliz fin de semana atención señoras y señores va a partir la atención feroz saludo para mi flores hoy día humberto tijero humberto tijero con daniel maldonado en un toyota corolla representante de lima categoría super 1600 va a alargar atención humberto tijero el taller principal avenida vidrio cruzada de tres cosas el mismo tamante rivero sucursal parte posterior de la puerta cerro julia arequipa alargar el 249 carlos enrique sabanés que estarán partiendo del puesto número 24 hay representante del cusco en esta fiesta deportiva la fiesta deportiva va a alargar el 141 atención humberto tijero humberto tijero especial nos vamos a ir a otro punto a transmitir esta fiesta deportiva del rally tipo de tijero de competencia va a alargar en este 133 y 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 El presidente de Nazca, Cari, ya está en el punto de partida señoras y señores, ahí se encuentra Chano Surco. El punto de partida, luego nos estaremos yendo a otro lugar para estar transmitiendo el otro especial, saludos para el Arcahuana Bautista, saludos de este Espinar Cusco, para Silvana Navarro Ferreira, vamos a ir. El presidente que ya está en competencia, Cari Gutiérrez, va a alargar el 429, va a alargar señoras y señores, ovación del surco, corriendo los caminos del Perú, atención Perú. Estamos desde el Distrito de Independencia, saludos para mi tocayo Lucho Quirosa, un abrazo a la distancia, somos los bastantes frutos para todo el Perú y el mundo. Enrique Zamanés, en esta oportunidad no está Mario Acosta, con quien siempre corría, un abrazo para Mario Acosta, atención Perú va a partir del 850, saludos para Jairo Pérez Barzola, amigos. El presidente Rani Pisco, gracias Riffo Coparra, con los mejores combustibles y Corporación Peruana de Mantenimiento Eléctrico, me doble ese réplica, va a partir del 765, atención Perú, 765. El equipo departamento de Ica, transmitiendo esta fiesta deportiva organizado por el Automóvil Club Peruano, son las últimas competencias, mañana es la sexta y última competencia, el Automóvil Club Peruano va a partir de 610, va a alargar señoras y señores. La Blanca Ciudad de Arequipa, muy pronto se estará realizando los días 24 en 5, el Rani Premio Ciudad de Arequipa, somos Obación del Sur, recorriendo los caminos del Perú, va a partir entonces, a Miguel Alaise, el 612, puesto número 27. Móvil Club Peruano, atención Perú, ya está en el punto de partida del 677, el 677, Roberto Parraga, va a partir en un instante señoras y señores, transmisión de ovación del sur, para todo el Perú y el mundo. Sports stupid spiritis de independencia, provincia de Pico, departamento de Ica, saludos para делает el parque, saludos de esta Santa Roca, Melgar, buena transmisión. Un abrazo, girls credo, que tengas un buen fin de semana. Felicidades a toda la linda gente, quienes están confiándonos. ¡Felicidades a todas las lindas reichtas! En cuenta de Javier Arce, presente en Radio Pico, gracias. Quipo Copar, los mejores combustibles en Arequipa, Corporación Peruana de Mantenimiento Eléctrico. Ya está en el punto de partida del 7.19. Va a partir Miguel Álvarez con Jamba Surto, categoría de atracción internacional, cerró para Isabel. Surto en vivo de ingreso, transmitiendo esta fiesta deportiva. Bueno, tenemos que quitarnos la casaca pues. Señor, atención, pero van a ver. Va a largar la siguiente máquina, el 8. Parishuaña, un abrazo para Oscar Parishuaña. Compartan por favor la transmisión. Somos Obación del Sur. Ya vienen más atrás también los coches de Andahuaylas. Ahí estará Richard. Y... Richard es el favorito. Son más de un. Parishuaña. Compartan por favor la transmisión. Atención. De Independencia, provincia de Disco Departamento de Ica. Saludos para Jonathan Ronald, saludos para Transportes Anaya. Dice Jason Anaya. ¿Cómo estás, amigo? Jason Anaya, destacado piloto. Jason Anaya. El teléfono 9950-9359-1 www.naturalagroperu.com Natural Agro, comprometido con los campos verdes. Va a partir Richard Palomino, el representante de Andahuayla, Zapurima. Con Gustavo Medina, un experimentado navegante, señoras y señores. Va a partir en un instante ya, el 724. ¡Vamos! 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 La partida, ahí está Luchito Alaiza, el actual presidente del autobús y club peruano. Señoras y señores, somos Ovación del Sur, recorriendo los caminos del Perú, con nuestro heloán tradicional, donde se hace... Perú, con nuestro heloán tradicional, donde se hace deporte, ahí está Ovación del Sur, en vivo y en directo, transmitiendo la fiesta deportiva, el Rally Pisco, organizado por el autobús club peruano. Va a alargar el R88, el Rally Pisco, con Javier Marchese, va a alargar, ahí señoras y señores, el 512, luces encendidas. ¡Vamos! 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 El cual sería 48 máquinas 48 máquinas Cierre señoras y señores Y largue El coche cierra